En los primeros días de agosto, el Reino Unido está viviendo un auténtico caos histórico, con miles de personas saqueando tiendas, asaltando vehículos, incluso de la policía, y atacando mezquitas y centros de acogida de solicitantes de asilo. Pero, ¿a qué se debe todo esto? Pues, según la enorme mayoría de los medios de comunicación, se debe a un ataque en concreto del 29 de julio. Pero, ya te adelanto yo, que no es así, y que hay mucho más contexto. Antes de meternos en profundidad, lo que alegan los medios es que todo este caos explotó tras un trágico suceso en Southport, al noroeste de Inglaterra. Allí, una persona atacó con un cuchillo a varias niñas pequeñas, matando a tres de ellas e hiriendo a casi una decena más. Tras esto, la policía detuvo al único sospechoso, sin revelar su identidad, ya que se trataba de un menor de edad. Sin embargo, en redes sociales se comenzó a difundir un jugoso bulo, que el atacante era solicitante de asilo, recién llegado al país, musulmán, y llamado Ali al-Sakati, o sea, lo que se vende como el starter pack antioccidental. Esta información fue difundida por personas conocidas por su discurso anti-inmigración, como Nigel Farage, uno de los promotores del Brexit, o Andrew Tate, una figura muy controvertida en internet. Y a partir de ahí, se prendieron las calles. Con el fin de parar la ola de violencia, la policía y la justicia británica acabaron difundiendo la identidad real del menor de edad, que ni era solicitante de asilo, ni era musulmán. El detenido se llama Alex Rudakubana, nacido y creado en Cardiff, la capital de Gales, y que es hijo de padres ruandeses católicos, los cuales huyeron de su país hace décadas por el genocidio. Pero, ¿detuvo esta información las violentas protestas? No, no lo hizo. De hecho, se extendieron a ciudades como Sunderland, Liverpool, Londres y Manchester, entre muchas otras. Además, surgieron contraprotestas por parte de grupos antirracistas, lo cual también produjo más escenas de violencia. La situación ha llegado a tal punto que el nuevo gobierno laborista de Keir Starmer, que apenas lleva un mes en el cargo, ya ha anunciado medidas como la creación de un ejército permanente de la policía para controlar el panorama. Y además, el gobierno también castigará la actividad delictiva por internet. E independientemente de que esta situación de caos termine mañana o siga durante un tiempo, lo cierto es que ya ha marcado un punto de inflexión en el país y puede que también lo acaba haciendo en el resto de Europa. Así que hay que prestar atención a este asunto y tener bien claro por qué está ocurriendo, ya que algo así no surge de la noche a la mañana. Por tanto, ¿qué factores han desencadenado estas protestas? ¿Cómo está respondiendo el gobierno británico a esta crisis? Y, lo más importante, si el Reino Unido ha vivido ataques terroristas en los últimos 14 años, ¿por qué ahí no se produjeron protestas masivas como las que vemos ahora? ¿Ha sido este ataque de Southport la gota que ha colmado el vaso? ¿O hay algo más que haya podido desatar esta situación? Pues prepárate porque hoy en el viejo continente respondemos a todo esto. La enorme mayoría de medios de comunicación dicen sobre este asunto que comenzó el 29 de julio con ese ataque en Southport. Sin embargo, me temo que esto no es del todo así. Y es que el 19 de julio, al este de Londres, se produjo un altercado en relación con lo que está sucediendo en Bangladesh, donde la primera ministra dimitió y el ejército va a formar un gobierno provisional mientras el país vive su peor episodio de violencia en cinco décadas. Entonces, lo que sucedió al este de Londres fue que dos grandes bandos de bangladesíes chocaron y la policía intervino saliendo algunos agentes algo perjudicados. En el mismo día, en Leeds, al norte de Inglaterra, cuatro niños gitanos fueron sacados de sus casas por la policía, siguiendo las órdenes de los servicios sociales que dudaban del bienestar de estos niños. Pero esto desencadenó protestas y tensiones en la comunidad local y al final los niños fueron devueltos a sus casas y la policía se retiró para apaciguar los disturbios. Más adelante, el 25 de julio, en Manchester surgieron protestas contra la policía. Tras hacerse público un vídeo en el que un agente le metía una patada a un joven que estaba tumbado en el suelo. El que estaba en el suelo era Muhammad Fahir, de origen pakistaní, y las protestas surgieron por el abuso de poder que tuvo el policía con Muhammad. Ahora bien, unos días después salió a la luz el vídeo completo y ahí se podía ver que tanto Muhammad como su hermano se enfrentaron a la policía a puños tras intentar estos detener a Muhammad. Y no pongo el vídeo completo para evitar problemas con YouTube. Y bueno, todos estos eventos hicieron que figuras como Tommy Robinson, el fundador de un grupo anti-islam conocido como la Liga de Defensa Inglesa, comenzasen a argumentar que la policía había perdido el control del país frente a la inmigración. Este grupo está plagado de personas extremistas, ya que consideran la violencia como un método legítimo para ejecutar sus ideales. Y los simpatizantes de ese grupo comenzaron a reavivar la idea de que la policía trata a los manifestantes nacionalistas y blancos con mayor dureza que a los manifestantes de primera o segunda generación, los cuales por lo general no suelen ser blancos, ya que una mayoría procede de la India, Nigeria o Pakistán, por ejemplo. Este discurso del trato desigual es algo que comenzó a esparcirse mucho en los grupos británicos de extrema derecha desde el 7 de octubre, cuando Hamas atacó a Israel y se recrudeció el conflicto. Y es que los extremistas empezaron a sostener que la policía se mostraba como más benevolente con los manifestantes pro-Palestina que con los que no lo eran. Por tanto, si vemos la situación previa, al 29 de julio, lo cierto es que los grupos extremistas ya estaban bien calentitos y parece que el ataque de Southport fue la gota que colmó el vaso. El pasado 29 de julio, durante un taller de danza y yoga con temática de Taylor Swift en un centro comunitario de Southport, una decena de personas fueron atacadas con un cuchillo. En total, tres niñas de 6, 7 y 9 años fueron asesinadas y resultaron heridos otros ocho menores y dos adultos. En ese momento, la policía detiene al único sospechoso y no revela la identidad al tratarse de un menor de edad. Sin embargo, en redes sociales comienza a difundirse lo que te comentaba al inicio, que el asesino era un solicitante de asilo recién llegado al país, musulmán, y que se llamaba Ali As-Sakati. ¿Y quiénes empiezan a difundir esto sin ningún tipo de prueba? Las redes de extrema derecha del Reino Unido y las redes de información rusa, como Rusia Today. Como consecuencia, al día siguiente comenzaron los disturbios a las afueras de la mezquita de la ciudad y la policía identificó a muchos de los manifestantes como simpatizantes de la Liga de Defensa Inglesa. Ante esta situación, la policía simplemente negó la información difundida sobre el agresor en redes sociales, siguió sin revelar su identidad por ser menor de edad y las manifestaciones se extendieron en los días siguientes a más lugares del país, produciendo la detención de más de un centenar de personas. Pero como la situación iba más, el 2 de agosto la justicia británica decidió hacer pública la identidad del agresor, que resultó ser Axel, británico de nacimiento y de familia católica. Sin embargo, esto no calmó las aguas y los disturbios y contraprotestas han seguido hasta esta misma semana en el Reino Unido. Y eso que la comunidad local en Southport, incluyendo la madre de una de las niñas asesinadas, pidió que se acabasen esas protestas y los ataques a los inmigrantes y musulmanes. Y es que en los primeros días de agosto, en las protestas se han visto saludos nazis, se han hecho cánticos racistas, se han quemado oficinas de policías, atacado centros de acogida de solicitantes de asilo, reventado negocios de británicos abiertamente musulmanes, e incluso los extremistas han ido asaltando coches preguntando a los conductores y pasajeros si eran blancos e ingleses. Pero, vamos a ver, si la identidad del agresor se hizo pública y se vio que no era un islamista radical y ni tan siquiera musulmán ni extranjero, ¿por qué han seguido las protestas? Pues, aunque no hay una verdad absoluta, sí que factores que 100% han ayudado a que esto suceda. Entre ellos están las declaraciones de líderes de extrema derecha como Nigel Farage, quien ante todas las imágenes que has visto, se ha limitado a decir que la fractura de las comunidades en el Reino Unido es el resultado de una inmigración masiva y descontrolada, ya sea legal o ilegal. Además, como te decía al inicio del vídeo, otras figuras como Andrew Tate, por ejemplo, difundieron ante millones de personas en internet una información falsa que luego las redes de extremistas y rusas se encargaron de seguir moviendo para agitar las aguas. Y sí, sé que al mío te estarás preguntando, ¿pero Karim, no tienen motivo los británicos para estar cabreados con la inmigración? ¿No está siendo masiva y descontrolada? Ante estas preguntas tengo la respuesta, y no es de ahora, sino de hace años, porque la situación migratoria en el Reino Unido ha ido peor que nunca durante la última década. A finales de 2023 subí un vídeo hablando del plan del gobierno anterior, el de Sunak, para reducir la inmigración en el país, tanto la legal como la ilegal. ¿Pero tan alarmante era la situación en el Reino Unido? Pues para los más conservadores, sí. Y es que una de las consecuencias más directas del Brexit fue que se trastocó el tema de las fronteras y de la inmigración. Y ojo, cuidado, cuando hablo de inmigración también hablo de los europeos, porque sin ir más lejos, uno de los cambios que produjo el Brexit fue que muchas parejas tuvieran que formalizar sus relaciones. Es decir, que si alguien del Reino Unido estaba con alguien de España, esa pareja tenía que hacer oficial su relación si querían ambos convivir en el Reino Unido. Porque de lo contrario, la persona de España pasaría a ser un inmigrante ilegal en tierras británicas. Y lo mismo comenzó a suceder con los británicos que residían en la Unión Europea. De hecho, muchos de ellos hicieron el pasaporte irlandés para poder seguir viajando y viviendo sin complicaciones en la UE. Sin embargo, esto no sirvió para frenar la inmigración en el Reino Unido y en 2022 se marcó un nuevo récord en cuanto a la inmigración neta allí. Es decir, que llegaron más personas al país de las que salieron, haciendo que los británicos acogiesen a 745.000 inmigrantes. Una cifra que suponía el doble de la cantidad de 2016, que fue cuando tuvo lugar el referéndum del Brexit. Y aquí puede que pienses que de toda esa gente la mayoría son europeos. Pero no. Según la Oficina Británica de Estadística, la inmigración neta de europeos ha sido negativa para el Reino Unido. O sea, que ha habido más salidas de europeos del país que llegadas. Por ejemplo, tan solo entre junio de 2022 y junio de 2023, el balance reflejaba que 86.000 europeos habían abandonado las tierras británicas. Así, los europeos representan ahora tan solo el 13% de las llegadas al Reino Unido. Mientras que antes del Brexit eran más del 50%. Y a su vez, desde el Brexit, los que han migrado cada vez más al Reino Unido han sido ciudadanos de África, sobre todo de Níger, y ciudadanos asiáticos, especialmente de la India, China y Pakistán. Ante todo esto, los conservadores, que han gobernado el país desde el año 2010 y con mayoría absoluta en los últimos cinco años, primero con Boris Johnson y luego con Rishi Sunak, no han podido cambiar el panorama y cumplir con sus promesas post-Brexit. De hecho, han llevado al país a su peor situación migratoria en lo que va de siglo. Sin embargo, ninguno de los gobiernos conservadores sufrió unos altercados para nada tan violentos como los que ha vivido el gobierno laborista que apenas lleva un mes funcionando. Bueno, Karim, pero será por el ataque de Southport, ¿no? Sí, esa era la supuesta motivación, pero fundamentada en una mentira, en un chaval británico católico. Y mientras echamos un vistazo atrás, durante los gobiernos conservadores, desde el año 2010, se han producido al menos unas dos docenas de ataques en el país. Por ejemplo, en 2013, dos hombres mataron con un machete a un soldado británico. En Londres, al grito de «Ala es grande». 2017, un hombre mata a cinco personas arrollándoles con un vehículo, también en Londres. 2017, un terrorista suicida mató a 22 personas en el Manchester Arena, en un concierto de Ariana Grande. Aún en 2017, tres atacantes abrieron fuego en Londres, matando a decenas de personas e hiriendo a unas 50. A finales de 2017, explotó un artefacto casero en el metro de Londres, dejando 30 heridos. En 2018, otro arrollamiento con vehículo frente al Parlamento Británico. Luego, un apuñalamiento a tres personas en Manchester en fin de año. En 2019, otros dos apuñalamientos múltiples. En 2020, más apuñalamientos. Y así podría seguir hasta el día de hoy. Pero, pregunta, ¿en ese contexto donde la inmigración no europea iba creciendo y con un gobierno conservador con mayoría absoluta, se produjeron entonces protestas del calibre de las que estamos viendo ahora? No, para nada. Entonces, ¿por qué la gente sale a protestar ahora de manera masiva cuando ni siquiera la motivación es verídica? Pues todo apunta que sería por varias cuestiones. Una de ellas es porque ya no hay un gobierno conservador, sino un olaborista. Y ojo, esto no es solo un aspecto ideológico, es también estratégico. Y es que el gobierno de Rishi Sunak tuvo un fuerte discurso ante inmigración y en contra de los solicitantes de asilo, con su ministra del interior hablando directamente de invasión. Y esto podría explicar por qué los extremistas no habrían protestado tanto durante los gobiernos conservadores. Además que los de la Liga de Defensa Inglesa y sus simpatizantes están más cerca de los conservadores, de esa ideología, que de los laboristas. Pero no todo queda aquí, porque hay figuras ultraconservadoras que durante la larga etapa del gobierno conservador no han sido tan duros como durante el primer mes del gobierno laborista. Y eso ha movilizado a unas personas que llevan años tragándose las promesas incumplidas del plan post-Brexit. Con esto, evidentemente, no pretendo justificar en absoluto nada de los altercados ni ningún tipo de violencia. Tan solo remarco que ese caldo de cultivo se ha ido creando durante años. Y que tras el cambio de gobierno, figuras como Nickel Farage y Tommy Robinson han aprovechado para agitarlo y desgastar al nuevo gobierno ya desde sus inicios. Aunque la situación no haya sido consecuencia en absoluto del gobierno laborista. Pero este es el panorama con el que tiene que lidiar ahora el gobierno laborista. Y sí que se le podrá juzgar por las decisiones que tome para calmar las aguas. Así que vamos a ver qué han propuesto por el momento. El mismo 1 de agosto, Keir Starmer, el primer ministro laborista, anunció la creación de una estructura nacional para unir a la inteligencia británica con las fuerzas de seguridad del país. El objetivo, está claro, es acabar con la ola de violencia independientemente de su motivación, mejorar la coordinación de los agentes antidisturbios por el país e identificar y recopilar información sobre los extremistas. Y esta unidad podría llegar a emitir órdenes para restringir el movimiento de los extremistas, tal y como sucede con los hooligans del fútbol. Y es que por el momento ya se han realizado al menos 300 arrestos y por ello también se mantendrán abiertos los tribunales las 24 horas del día para agilizar la imposición de penas. Además, Starmer remarcó la responsabilidad de plataformas como Twitter y Telegram en la difusión sin control de desinformación y bulos y planteó la posibilidad incluso de sancionarles. De hecho, ante la evidencia de la influencia de Internet sobre las violentas protestas, el gobierno de Starmer ha acordado que el peso de la ley recaiga sobre aquellos que han incitado la violencia en redes sociales de la misma manera que sobre quienes participaron en los altercados. Y ya por último, la ministra del Interior aprobó un paquete de casi 30 millones de libras para ofrecer una mayor protección a las mezquitas y a la comunidad musulmana en el país, la cual ha sufrido cada vez más ataques mortales en el Reino Unido desde el año 2010. Ahora bien, ¿será esto suficiente para frenar esta oleada extremista en el país? Pues habrá que verlo porque nadie tiene la respuesta. Eso sí, yo no esperaría grandes cambios en los planes sobre inmigración del gobierno laborista, el cual ganó las elecciones con mayoría absoluta el pasado 4 de julio proponiendo crear una fuerza de élite para atajar el tráfico ilegal de inmigrantes en las costas británicas y queriendo mejorar la cooperación con agencias como la Europol de la Unión Europea. Pero bueno, como siempre, el tiempo nos dirá cómo avanza todo y aquí estaré yo para contártelo de la manera más rigurosa que pueda. Evidentemente, siempre habrá parte de opinión personal pero estará basada en los argumentos más sólidos que encuentre sin venderte ninguna narrativa ni ninguna película. Dicho esto, déjate un buen like si te ha sido útil este vídeo, échale un vistazo a las fuentes que dejo en la descripción y dime en comentarios qué opinas tú de todo esto porque da para mucho debate. Porque en tu opinión, ¿cómo crees que debería actuar el gobierno laborista para frenar esta ola de violencia? Yo te digo que cuando le pregunté personalmente a Kier Starmer por esta situación en una entrevista reciente me dijo que su solución principal sería que no se le ocurra